hola cómo están oigan ahora estoy empezando la segunda parte de este blog en nueva york es nuestro tercer día aquí en nueva york se han visto el vídeo pasado se lo recomiendo lo pasamos muy bien por acá y también tenemos una historia por ahí medio trágica el primer día pero pues si todo salió bien y el día de hoy tenemos varias actividades planeadas también mañana queremos ir a algunos lugares como turísticos y también queremos comer entonces bueno nos espera un día muy cool también queremos ir a probar algunas cosas que hemos visto en tiktok que son muy populares como unos croissants que se ven así que tienen con mucho chocolate y sé que me encantan los croissants entonces si esperemos que todo salga muy bien el día de hoy y me voy a maquillar rápidamente por aquí les voy a poner los productos que estoy utilizando porque compré muchas cosas muy padres aquí en sefora y estoy muy feliz con estas compras y me gustaron bastante entonces bueno en cámara rápida me voy a empezar a maquillar por aquí por aquí oigan vamos en camino a la fayette que es donde están unos croissants bien ricos los que les conté hace rato y vamos a ver si le ganan los de cuina estamos viendo que no hay mucha gente y eso me emociona porque en tiktok parecía que estaba llenísimo de gente entonces bueno vamos para allá a probar los famosos croissants este es el restaurante oigan pues nos fuimos de el lugar porque ya no tenían los croissants nos dijeron que se acabaron apenas abrieron y que volvían a sacar los croissants hasta las 12 del día y que podían formarnos 30 minutos antes entonces estos croissants se acaban rapidísimo pero ahora vamos a ir a probar otra cosa que se ha hecho viral en tiktok que son las galletas muy ricas así que vamos a ver si hay que opinan amigas de que no hubo tan tristes y yo no tu amiga estás triste vamos a probar la famosa galleta le recomiendo mucho venir aquí porque no hay casi nada de gente entonces eso estuvo padre y hay aire acondicionado vean las chispas de chocolate está suave por dentro y crujiente por fuera está deliciosa costó 5 dólares entonces como 100 pesos pero creo que así vale la pena oigan pues ya comimos nuestra galleta vamos a darle calificación a ver primero regina cuánto le das a la galleta yo le doy un 99 tu amiga yo sí un 10 un 10 yo creo que es la mejor galleta que he comido pero no sé siento que me hubiera gustado con menos chispas de chocolate a mí también entre más chocolate más rico y yo sé que esa es la opinión común pero yo no estoy de acuerdo si siento que no había un balance entre galleta y chocolate era como que mucho chocolate en mi opinión pero es la mejor que he comido entonces bueno vamos a ir a de high line que es como un camino un como sendero entre los edificios que donde se puede caminar muy padre entonces vamos a empezar ahí y el high line termina en de beso que es como una estructura como un edificio bastante popular por aquí así que vamos a ir para allá caminando oigan está muy padre que aquí puedes pagar con tarjeta y también por aquí por ejemplo cuánto es la tarifa y aquí también tenemos una pantalla está muy a gusto este taxi la verdad ya llegamos y este es el high line y es el que se sigue hasta llegar a de beso vamos a caminar como unos 25 minutos para llegar allá en aquí hay como agüita y puedes poner tus pies para refrescarlos en high line aquí también hay como para comprar bebidas paletas está muy cool siento que es algo que si tienen que visitar si vienen a nueva york está muy padre aquí también hay un espacio como para sentarse para comer relajados aquí hay niños yo creo que vienen de la escuela o de un campamento de verano y ven ahí se pueden ver los coches pasando los camiones ya llegamos al final de de high line y ahí está de beso creo que ya no permiten subirse pero está padre y por aquí está hudson yards que es como una placita me voy a llevar esta gorra beige porque hace mucho estoy buscando una gorra para protegerme del sol regina le está llevando unas playeras a su esposo muy pensativa hemos estado caminando y haciendo algunas compritas entonces no grabado mucho pero ahorita que llegamos al hotel les contamos pero tenemos una reservación en un restaurante italiano a las 8 30 que se llama la pecora bianca y dice que está muy bueno la comida florita de regina es la pasta así que esperamos que le guste vamos a ir al hotel porque estamos un poco cansadas pues ya regresamos al hotel estamos un poco agotadas estuvimos visitando mucho la ciudad viendo lo que hay ahorita le enseño algunas cosas de las que compramos pero les cuento que yo hace unos 23 años empecé a ver los vídeos de una persona que se llama hegrendal en youtube seguramente muchos de ustedes ya saben y disculpen este miedo pero me encantaban sus vídeos y ella usaba una tetera eléctrica y un hornito de una marca que se llamaba almuda que es una marca japonesa esta youtuber que les digo es coreana y me encantaba y era mi sueño comprarme esas dos cositas de hecho si está esperando para comprarme este tostador ya un rato entonces mandarlo a méxico salía el doble de cara entonces que algún día que vaya a eeuu lo voy a pedir aquí está regina lista para ayudarme vamos a hacerlo con esta cosa para los hielos porque no tenemos de hecho es un hornito de hecho puedes hornear en esta cosita hacer pastelitos me encanta porque voy a poder cocinar mucho sin prender el horno y el gas y todo eso y yo creo que no lo voy a abrir lo mejor abrir hasta la casa porque habita viene bien sellado pero es así está bonito no vamos a abrir la tetera así bien nada más en la casa se los enseño bien ya que lleguemos lo voy a acomodar todo y se los enseño por allá oigan estamos en whole foods es nuestro último día en nueva york y estoy muy emocionada porque vamos a comprar varias cositas ya traigo unas barritas como de energía y también un chocolate y por aquí tenemos papas y por aquí mi amiga trae varias papas saludables creo que voy a elegir unas de estas amigos cuál me recomiendas de estas vamos a llevarnos estas oigan pues ya tenemos nuestro cafecito bueno yo tengo un matcha y yo tengo aquí también nuestras compras y hemos venido a central park para comer y desayunar y no sé cómo que sentirnos más en la ciudad sentarnos en el pasto pasarla bien así que ahorita les enseñamos un poquito más de por acá vamos a ponernos por aquí en la sombrita aquí sí podemos sentarnos hay algunas áreas en las que no para hacer nuestro pequeño picnic oigan pues ya nos estamos yendo de central park muy recomendado si quieren hacer un picnic como que algo relajado tranquilo me encantó por aquí y ahora vamos a ir al hotel plaza que es muy famoso porque cons quiere comprar un libro para su hermano me parece así que vamos a ir a buscarlo esta es la entrada al hotel el plaza bueno estamos buscando el libro del hermano de cons pero no lo tienen así que estamos esperando a ver si él tiene otra opción ya encontré el bronzer que quería y me voy a llevar esta paleta que tiene tonos dorados porque no tengo ninguna así estamos en TJ Maxx y vean lo que hay yo nunca había venido en TJ Maxx Regina nos trajo por acá hay cosas bien bonitas de joyería y más económicas a ver está bien bonito darle vean estas casitas para los gatos si viviera aquí 100% me llevaría una de estas vean estos rascadores están muy lindas y las bolitas me encanta si viven en eeuu por favor busquen de estas cositas porque están bien padres amigas que opinan de que ya nos vamos muy tristes muy tristes pero regresaremos pronto ¿verdad? vamos a ver a los gatitos hola como podrán haber visto ya estoy de vuelta en México en mi pequeño hogar ayer me recibieron los gatos y estaban muy emocionados de verme y también Cristian Cristian tú no estabas aquí cuando llegué yo ayer recibí a Cristian porque él estaba en Cancún entonces ayer él llegó y también yo lo recibí a él y estamos muy felices de estar todos juntos como familia y bueno les quiero enseñar el hornito que compré ya bien bien y también la tetera porque era un sueño para mí comprármelo de verdad desde que lo vi hace como tres años siempre decía lo quiero pedir lo quiero pedir y me esperé para este momento especial y lo vamos a usar de hecho para calentar un croissant de Cristian que es el de dulce de leche que es el que más le gusta y bueno déjenme les enseño rapidísimo cómo se ve el hornito me encanta cómo se ve aquí siento que está bien lindo obviamente aquí se puede calentar pan también se pueden hornear pastelitos muffins que es lo que más me gusta porque así no tenemos que prender el horno y algo muy padre de este hornito es que tiene una función especial para humedecer el pan y que se sienta aún más fresco o la comida en general porque muchas veces cuando calentamos algo está duro o como que muy seco entonces aquí se le pone un poquito de agua y aquí trae diferentes modos por aquí tenemos por ejemplo para el pan normal aquí pan artesanal pizza que quieras recalentar también lo puedes hacer entonces vean nada más esta cosa tan tierna que trae esto ya lo incluye y es para ponerle el agua bueno ahorita Cristian ya le puso pero aquí es donde se echa aquí como que va humedeciendo el pan entonces esto es la primera vez que lo vamos a usar sin panadería se siente muy bonito si verdad se siente padre y luego aquí dice por cuánto tiempo dice de 3 a 4 minutos entonces ahí le puedes poner ah ah wow y empezó y te das como un beat muy bien mi amor estamos emocionados y déjenme les enseño la tetera eléctrica y bueno aquí al lado de la máquina para hacer café tenemos la tetera que está súper linda y este cuello como de cisne es muy bueno como para hacer cafés etc así que ya lo queremos estar utilizando está bien bonito ya se va viendo ahí que está húmedo por dentro wow se empañó a ver yo creo que Cristian está más emocionado por esta compra que yo es que wow oye salió como crujiente pero húmedo a ver bien crujiente mira para que escuches wow o sea yo pensé que se iba a humedecer demasiado porque estaba empañado pero no estuvo perfectísimo y justo este croissant antes lo habíamos puesto al microondas y sale muy seco o sea muy duro pero salió como si fuera literalmente horneado hoy en la mañana que rico se ve no pude desayunar el croissant en Nueva York pero la verdad es que este me encanta así que me quedé con las ganas sí pero también feliz de que en México haya algo tan rico como esto mi cafecito aquí desayunando con mi corazón por fin la verdad es que nos extrañamos mucho pero tenemos un viaje especial juntos que va a durar como una semana ya lo verán por ahí entonces a Guatemala vamos a conocer todos los lugares donde anduvo Cristian cuando era más chiquito que él vivió por allá entonces me emociona mucho conocer esa parte de su vida y pues sí qué diferencia cuando una se arregla se peina de hecho estuve ahorita grabando algunos reels aprovechando con lo que compré en Estados Unidos algunas cosas de maquillaje que no se encuentra por acá calificando como algunos productos que tengo y también grabé un reels de outfits entonces la verdad estuve un poco activa el día de hoy realmente me sirve mucho descansar unos días porque luego cuando regreso a la creación de contenido y todo esto lo disfruto muchísimo entonces déjenme les enseño antes de despedirme de ustedes lo que compré los últimos días en Estados Unidos que no les puedo enseñar porque anduvimos del tingo al tango y vamos a empezar por una tienda que es TJ Maxx que es una tienda donde se pueden encontrar cosas muy lindas a veces cosas de diseñador a veces cosas de marcas famosas no sé Converse, Nike pero a precios más económicos no sé si son porque las piezas ya no se vendieron o cuál es el motivo pero se encuentran ahí las cosas más baratas y esa tienda nos encantó porque nos encantan las rebajas en primer lugar tenemos estas pincitas que yo siempre traigo entonces me son muy útiles ahora que tengo piercings estoy pensando siempre en cómo puedo acomodarlos estos me costaron como $12 también me compré estos para cuando ya pueda cambiar los aretes y ponerme otros diferentes en los piercings y estos también me gustan mucho brillan bastante lindo y combinan con el collar que tengo entonces me encantaron en Sephora por hacerme una cuenta en Estados Unidos porque ya tenía una en México me dieron elegir entre varios regalitos que tenían y vean me dieron este polvo de Laura Mercier que he escuchado que es buenísimo así que me emocioné es un tamaño chiquito y también este lápiz que es como una sombra es un tono muy lindo ya quiero probarlo no les enseñé esta bolsita pero estuve buscando una bolsa blanca por mucho tiempo y encontré esta y me fascinó y por último compré estos lentes siento que estos son súper atemporales van con cualquier outfit los voy a tener hasta que sea una señora con hijos y protegen muy bien todo el área de los ojos por cierto les tengo que contar que yo soy una aficionada de camba entonces tenía un camba del viaje a Nueva York con nuestro itinerario que yo hice sé que no se los enseño a mis amigas les dio mucha risa obviamente este camba lo hice con ellas porque quería que tuviéramos como un poco de idea lo que queríamos hacer ahí dice viaje a Nueva York y luego por ejemplo aquí decía el itinerario del primer día está en la terminal a las 5.30 y yo sé que tal vez es una exageración pero vean hasta puse los outfits que quería llevar porque me sirve mucho muchas veces yo llevaba cosas innecesarias a los viajes porque no me organizaba la ropa que quería llevar entonces decía bueno me llevo 8 playeras por cualquier cosa entonces en esta ocasión llevé justo lo que necesitaba pero bueno gracias por haber estado aquí en este viaje espero que se hayan divertido con este video que les haya gustado la verdad es que fue un viaje inolvidable para mis amigas y para mí fuimos bien poquitos días pero nunca habíamos hecho algo así y no sé hizo que nuestra amistad creciera aún más se fortaleciera así que bueno nos vemos en el próximo video gracias por estar aquí como siempre con sus mejores vibras espero que tengan de verdad el día de hoy o esta semana una semana muy muy buena saben que los quiero muchísimo y no se olviden sonreír mucho 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 bye bye